Hola a todos, chicas y chicas, ¿cómo están? Chicas y chicas, he dicho. Chicos y chicas. ¡Qué beso más rico, por favor! Un beso también. Es que te gomo. La chupa cámaras, que esta niña es muy chupa cámaras. Ya, un besito, hija, un besito. Tenía ganas de grabar esta más que yo. No, cariño, eso no se hace. Tenía muchísimas ganas de grabar hoy, la verdad. Ya llevaba días, bueno, más de una semana creo, sin grabar nada. Porque voy a ser 100% sincera, no estaba motivada. De hecho, bueno, por Instagram conté un poquito, pero... Yo sé que mucha gente que tengo aquí no me sigue en Instagram. Igual es un poquito... Intento de grabar vlog, a ver qué tal me va hoy. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Ahí viene Vega. Es que de verdad, es súper intensa con su mamá. Le estoy dando cosas para que se entretenga, pero es que es verme con la cámara y quiere que toda mi atención sea para ella. Y es normal, mi niñita. De verdad, últimamente lo noto más, que es súper dependiente de su mamá. Que es súper chiquita, que es normal, pero que da igual que esté su padre. Siempre, siempre quiere estar con su mamá. Para su padre, pues, unos ratitos. Pero luego, enseguida, por ejemplo, ¿no? Me voy a fregar los cacharros y tal. Rubén está aquí en el salón con ella. Y hace a su padre que vaya a la cocina, porque ella ya sabe caminar. Va a todos los lados de la casa, va despacito, pero camina. Y hace que su padre vaya con ella a la cocina a buscarme. Y digo, hija mía, pues, si estoy aquí fregando. Pero bueno, es así, es normal. Bueno, yo estoy encantada también de que esté todo el rato conmigo y quiera estar conmigo. Pero sí que es verdad que tampoco me deja esos ratitos para poder grabar mucho. Así que intentaré grabar lo que pueda. Me preguntaban qué me pasaba, que si había pasado algo con mi familia o tal. No, lo que pasa es que últimamente he estado muy deprimida por el hecho, pues, ya saben, vivo muy lejos de mi familia. Aparte, el fallecimiento de mi abuelo que ha pasado hace poco. Entonces, son muchas cosas. Luego la pandemia, esto de estar encerrados. Es como un agobio. La verdad, no he hablado casi con nadie. He estado como encerrada en mi burbuja. Apoyándome mucho en mi marido, en mi hija. Y eso, poco a poco, pues, voy sobrellevando las cosas. Y son temporadas que son súper normales. Lo raro sería que no me pasara, ¿no? Porque aunque yo sea siempre, y siempre lo he dicho, soy una persona más despegada de mi familia, siempre me duele y me pesa muchísimo el no verlos seguido como me gustaría. Pero bueno, así son las cosas. Y ya estoy con mucho mejor ánimo. Y bueno, les voy a contar un poquito. Estas semanas hemos estado, ya saben, en casa. Poco hemos salido. Bueno, sí, el domingo. El domingo que salimos al parque tempranito, porque Vegas despertó súper temprano. Nos fuimos al parque. Luego, por fin, fuimos a un bar a tomarnos una Coca-Cola. Que madre mía, que falta me hacía. Me sentía yo en la gloria, de verdad. O sea, esas pequeñas cosas me dan la vida. Y ya viene esta, nena. Y eso. Ah, por cierto, estoy empezando a... Intentando, por lo menos, aprender a maquillarme un poco. Pues eso, a ratitos agarro. Yo solita me empiezo a poner un montón de sombras y tal. Y el otro día digo, me voy a comprar un lápiz que dejé, pues eso, como la colita de gato o no sé cómo le llaman. La rayita de gato en el ojo. Y lo compré y me lo he hecho. No me lo acerco mucho porque no me quedó perfecto. Pero bueno, la práctica hace al maestro. Así que poco a poco. Y me he propuesto, pues, aprender. Y la verdad que cambia muchísimo el marco de la cara. Ya solo con eso. Así está. Y hoy vamos a comer lentejitas. Que, por cierto, a esta niña al principio le gustaban. Y ahora no puedo. O sea, le meto dos cucharas como mucho de lentejas y ya. No puede más. No le gusta. Al principio le gustaba y ahora no le gusta. Pero bueno, tampoco me como la cabeza. Porque sé que cuando cumplen el año, así estuve leyendo, es que muchos niños dejan de comer. Ya no comen tanto como al principio. Así que es lo normal dentro de lo que cabe. Pero como ella come, o sea, no es que no coma nada. Come. Pero hay ciertas cosas que a ella no le gustan tanto. Cuidado, cuidado, mija. Y eso. Y hoy vamos a comer nosotros lentejas. Que parece que comiésemos lentejas mucho. Porque en los últimos vlogs me parece ser que les enseñé la lenteja. Pero es que hace mucho que no hacía y hice ayer, de hecho. Y como ayer comimos otra cosa, pues las lentejas las hemos dejado para hoy. Y eso es lo que vamos a comer cuando venga papi. Que venga y haya comido. Y está aquí la brujilla. Y el toro está en la terraza tan a gusto que pegue el sol ahí. De verdad, estoy deseando ya que venga el buen tiempo, el calor así. Porque es un aburrimiento este frío, de verdad. Yo no sé cómo... Mi marido prefiere el frío que el calor. Y yo no lo entiendo. Si es que con el calor se está de maravilla. Es verdad que te cansas más y te sientes a veces más agotado. Pero es que prefiero mil veces el calor. Ya se los digo. Vean, me he puesto esta diadema un poco porque se me venía todo el cabello para enfrente. Y aparte, como les digo, que aquí me están haciendo nuevo cabello. Pues se me ponen así las puntas y se me ve un poco feo. Así que me lo he colocado como he podido. Y por cierto, el tinte ya se me está quitando. Se me está quedando así como tipo rojizo. Pero yo no me lo voy a volver a poner porque siento que se me maltrató bien feo el pelo. Y ya lo tenía bonito y lo maltraté por cabezona. Porque es que... A ver, espérenme. Porque es que no sé. Tiene demasiada iluminación y me veo súper blanca. Yo que soy muy morena. A ver si le puedo mover. Bueno, pues no sé. No sé si he hecho algo. Yo creo que no. Es que entra demasiada luz ahora también. Así que disculpen si cambia mucho. Ven, ahora ya se está yendo un poco el sol. Y ya está oscureciendo más. Que bueno, que por cierto, esto sería perfecto. Que eso que se me maltrató. Y por no hacerle caso a mi marido. Porque es que él siempre tiene la razón. Y yo soy una cabezona. Siempre me dice... No te hagas... Bueno, no. No que no me haga nada. Sino simplemente que no me ponga tinte en el pelo. Porque se me maltrata. Y luego voy a estar llorando por las esquinas. Y eso es lo que él me dice. Y él digo que no. Que... Y claro, no me he quejado por lo mismo. Porque si no me va a regañar. Porque... Te lo dije. Ya saben como digamos nosotras las mujeres que nos digan. Te lo dije. Pero... Un cabezona y ya está. No pasa nada. Luego me lo cortaré en verano. Como siempre. Y me lo cortaré hasta por aquí. No pasa nada. Que los problemas solo sean eso. Les cuento más o menos lo que ha pasado estos días también. Que no les conté. Rubén estuvo unos días en casa. Aislado. Porque tuvo contacto con... Con compañeros que tenían... Ya saben qué. Así que estuvo aislado y esperando. Imagínense. Nosotros estuvimos súper... Bueno. Estamos tranquilos. Porque tampoco es que tuviese cintomas ni nada de eso. Pero claro. Siempre está ahí la preocupación. Y bueno. Hasta que al final. Nos salió negativo. Así que... Todo bien. Pero bueno. También es esa otra cosa. Que tengo un comedero de cabeza. Que no pasa nada. Que es que al final esto es algo ya normal. Si tiene que pasar. Pasará. Pero... Pero siempre es una preocupación más. ¿Sabes? Y bueno. Ay, mi niña. Me encanta verla jugar. Cuando se entretiene sola. Porque pocas veces se entretiene sola. Quiere que esté o sentada a su lado. O hablándole o tal. Porque si no, no se entretiene. Entonces, pues cuando la veo así entretenida solita. Me da buena ternura. Y es que... Es que... Bueno. ¿Qué voy a decir? Es que soy la mamá. Estoy todo el día que se me cae la baba. No es normal. Es normal. Si está todo el rato esta niña discutiendo conmigo. Parece un adolescente. ¿La escuchan? ¿Pareces un adolescente? A la mamá no se le discute. Que no se le discute a la mamá. Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene loca. Bueno, luego hablo con ustedes. Bueno, pues... Uy. Disculpen porque va a estar cambiando así la luz. Ya que me voy a estar moviendo. No les grabé antes cuando llegó Rubén. Porque nada más llegar comimos. Vega tenía mucho sueño. Así que al terminar de comer me fui a la habitación directamente a... Pues eso. A que durmiera vega la siesta. Porque sin su mamá no puede dormir la siesta. Y nada. He merendado ahora. He merendado un... Un sándwich con atún y magonesa. Y estaba bien bueno la verdad. Y nada. Me he puesto el shongo porque me voy a poner a recoger aquí un poco la cocina. Que tengo trastes limpios que se estaban secando. Y a guardarlos en su sitio. Y a terminar de fregar unos platos. Y la olla. Donde caliente las lentejas y eso. No, no es mucho la verdad. Pero bueno. Me voy a poner ahí. Así que... También me voy a poner... Un... Una cafetera. Aquí está. Me voy a poner una cafetera porque... No tengo café. Se me ha terminado. Así que voy a dejarlo puesto. Para ir a para mañana. Porque ya hoy no voy a tomar café. Pero bueno. Así ya me lo dejo... Listo. Que por cierto, una cosa. Ignoren lo que tengo ahí detrás. Está el pienso de Thor y botellas vacías de agua que las vamos dejando ahí. Y esa es una mesa como de uso. Porque... Bueno, mi cocina no es pequeña, la verdad. Pero sí que es cierto que lo bueno es que no es tan grande. Porque si no metería más cosas. Ya que siempre voy llenando todos los sitios. De hecho, el domingo estuve con Rubén metiendo cosas en el mueble de la entrada para dejarnos más despacio en la cocina. Porque si yo no sé cómo llenamos tanto la cocina. De verdad es exagerado. Así que vamos a cerrar. Y voy a poner el café. Ok, que por cierto, les cuento. Mi suegra le encargó a Rubén de este café. Porque pues como ve mis vídeos, pues ve que lo tomo mucho y que me gusta mucho. Y bueno, se lo encargó para robarlo ella. Aunque la verdad que... A ver, no es que no le gustara. Lo que pasa es que mi suegra estaba pues más acostumbrada a un café un poquito más fuerte. Este, si quieres que el café sea fuerte, te tienes que tomar... Tienes que echar mucho café y poca leche. Porque es que si no es muy, muy suave. Entonces, a mí lo que me gusta es este café que es muy suave. Y pues así evito tomar tanta cafeína, ¿no? Más porque le sigo dando pecho a Vega. Pero bueno, total. Acaba de venir Rubén porque... Ay, no enfoca. Vale, ya está. Porque se acercó un momento a la tienda ya que no nos quedaban patatas. Y muy importante en esta casa para los guisos. Tanto los guisos de nosotros y la comida de Vega. Y también ha ido por esto. Que son taquitos de jamón. Chiquititos. Ha comprado dos. Para, para, para comer con... ¡Tarán! Se acordarán del salmorejo. Que este está buenísimo. En verano lo comemos muchas veces. Porque es que nos encanta. Y la verdad que este sale muy bueno. Así que, pues... Este mismo. Ha comprado también... ¡Chachan, chachan! Ha comprado una tortilla. Ah, bueno, ha comprado esta tortilla. Que está bastante bien. Sobre todo cuando ya... Ahora está muy fría. Pero cuando no está tan fría, la abres, la dejas un poco. Y está muy rica. No suele comprar mucho. Pero de vez en cuando está bien. También ha comprado más huevos. Porque solo nos quedaban seis. Y con esto, pues, le echamos huevo. Y luego nosotros somos de comer mucho huevo frito. O que una tortita francesa. Y también ha comprado... Esto. Un batido. Ay, hace un montón que no tomaba batido de fresa. Con plátano. Así está muy rico. Y ha comprado estos dos. Que esto sí que es verdad que hace muchísimo que no lo comíamos. ¿Hace cuánto, amor? Más o menos que no comíamos. De antes de que no te breña. Sí, sí. ¿No? ¿Es verdad? Es verdad. Porque yo en el embarazo yo no podía comer esto. Porque, claro, lleva un montón de cosas. Y bueno, mira. Sí me apetece comerlo, ¿eh? Ya hace mucho que no lo comemos. Y pues esto ha comprado. Bueno, vamos a cenar. Y ha hecho Rubén estas hamburguesitas. Bastante sencillas. Bueno. Lleva quesito y todo. Y sabe muy rica. Porque son como las del... ¿Cómo se llama, amor? Estas hamburguesas. Bueno, trae como quesito. Creo que es por arriba. Y están muy buenas. Y nosotros le echamos. Pep, chup. Mayonesta. Y yo le echo picante. Y con Coca-Cola. Así que vamos a cenar. Porque luego voy a cambiar a Vega. Y nada, a la cama. Ya estamos aquí en la habitación. La voy a cambiar. Y voy a poner sus cremas. Así. Y a poner pijama. Ahí está con el termómetro. Esta niña me agarra todo. Me agarra todo. Todo. Eso no es... Eso a la boca no. Eso se guarda. Es que ahora ya abren todos los cajones. Agarra todo. Lo bueno es que yo aquí no tengo gran... Es que esto siempre lo tengo aquí a mano. En este cajoncito. Que es pues por si le da... Si le da temperatura. Y cosas de esas. Y esto es del papá. Que por ejemplo cuando le da un calambre. O tal. Sí, del papá. Bueno, pero esta no la tienes que coger tú, ¿eh? Que no. Ay, mi niña, mi niña. Qué tremenda es. Así es que es tremenda, ¿eh? Es un culo inquieto, hija de mi mamá. Eres un culo inquieto, ¿verdad? Bueno, pues hemos cenado bastante bien. La verdad bastante rica. La hamburguesa que me ha hecho ruencito. Muy rica. Y Vega ha cenado hoy también súper bien. La verdad que cuando cena sopa no tengo ningún problema. Cena... Cuidado, mi amor. ¿Te das? Cuando cena sopa no tengo ningún problema. Porque cena perfecto. Le gusta muchísimo. Así que lo que voy a hacer es ahora... Echarle sus cremas. Cambiarla. A lavarme la cara bien. A cepillarnos. Y a la cama. Y a la cama. Que son ahora las nueve. Nueve y media, más o menos así. Seguimos despiertas. Y... Eso ahora viene su padre que se queda un poco en el salón y ahora vendrá. Y espero que cuando él regrese a la habitación esta, esté dormidita. Que luego se despierta, ¿eh? Se duerme, yo qué sé, 20 minutos y luego se despierta. Empieza a fumar un poco con nosotros y luego se vuelve a dormir. Y sí, seguimos haciendo colecho porque esta niña no hay manera de que duerme con una. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Pero claro, es como que es una bebé tan pequeñita todavía. Y todo el espacio que ocupa no es normal. Y eso que nosotros tenemos una cama grande. Porque la verdad es que la cama es bastante grande. Pero ella necesita su espacio. La señora que se pone así. O si no, muchas veces quiere dormir así. Entonces, pues nosotros arrinconamos. Pero bueno... Y nada, chicos. Espero que les guste este vlog. Que entiendan lo que les he contado. Y espero regresar poco a poco con más ánimo. Y también que esto por fin pueda pasar. Para que nosotros podamos salir más a la calle sin tantos miedos. Así que nada, nos vemos en un próximo vlog. Les mando muchas decisiones, muchos besos. Adiós.